Uno de los boxeadores que nunca imaginamos que podría brindarle su respaldo a Gerbonta Davis ha sido el Canelo Álvarez quien desde hace unas semanas dio su predicción para este combate y esa predicción fue Gerbonta Davis a ganador y por knockout. Es por eso que el tanque posterior a su conferencia de prensa cuando le preguntaron por la predicción de Canelo respondió diciendo que el oriundo de Guadalajara es su chico y que la verdad estaba sumamente agradecido de tener el apoyo de él y de muchísimos mexicanos alrededor del mundo. A pesar de haber sido compañeros de gimnasio, de haber sido entrenados por el mismo entrenador y de haber manejado una amistad, aún así el Canelo eligió a Gerbonta Davis por sus cualidades boxísticas. Pienso que Gerbonta tiene más experiencia y mejores habilidades dentro del ring que Ryan. Tang me parece un tipo más talentoso pero Ryan también tiene calidad, será una gran pelea señaló el mexicano hace unos días para Snew. De todo este apoyo de Canelo Álvarez a Gerbonta Davis, el King Ryan lo único que ha dicho es que demostrará al mundo entero lo cual equivocado han estado de él todo este tiempo y que es un auténtico boxeador. Gerbonta se mantiene arriba en las apuestas pero poco a poco el californiano comienza a ganar campo dentro de los apostadores que ven con un poco más de confianza a Ryan debido a cómo ha enfrontado al tanque quien suele de alguna manera intimidar a sus oponentes en los face-off, pero hasta ahora este no ha sido el caso de García quien también en el segundo cara a cara no se dejó echar para atrás. Personalmente creo que Gerbonta está un 70 a 30 por encima de Ryan aunque si este chico de verdad llega con esa determinación mental el día del combate más un buen plan de pelea y un buen entrenamiento entonces podría complicarle un poco las cosas al tanque quien sabemos muy bien que si llega a alcanzar al Ryan con esa poderosa mano de izquierda hasta allí podría llegar el combate objetivamente hablando para ti cómo está esta pelea y qué tantas probabilidades ves en García de que pueda detener al tanque.